Hola, ¿qué tal? Bueno, les dejo este nuevo capítulo con Susana Pascucio de SPGestión. Ella se dedica a la calidad y las normas dentro de las empresas y los sistemas de salud. Ella fue alumna Gleiner y hemos disfrutado mucho el trabajo y todo lo que aprendió y lo que pudo aplicar. Y desde sus conocimientos y desde el área de ella, que en febrero quizá todavía no se notaba tanto que esto iba a pasar, cómo ese mundo de las normas se podía digitalizar para dejar de tener tanto papel. Espero que lo disfruten. Acuérdense que el videíto está dentro de YouTube y también tienen recortes dentro de Instagram, en las redes sociales. Los esperamos por ahí y abordamos un comentario para que nos comenten a ver qué les parece el mundo de la calidad. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Me llamo Jazmín Castro, fundadora del Método Lean y estoy con Susana Pascucio, fundadora de SPGestión. Sí, consultora en gestión de calidad e implementación de norma ISO 9001. Bueno, y vamos a hablar justamente un poco de eso, que es cómo se relaciona la tecnología con las nuevas herramientas que tenemos ya al alcance de la mano y que quizá darnos cuenta que no estamos tan lejos de una auditoría o cómo podemos hacer que nuestra empresa, nuestro producto, nuestro servicio, porque diferentes ramas pueden hacer certificaciones. Entonces, de eso vamos a hablar. Tenemos unos cuantos listados de temas. De hecho, te hago una acotación. No estamos lejos de cualquier auditoría, porque aún si nosotros no queremos certificar la norma ISO, tenemos clientes que tal vez sí están certificados y ellos hacen auditorías a sus proveedores. Así que que nuestros clientes vengan a auditarnos en el mediano plazo va a ser algo de todos los días. Así que aún si nosotros no queremos certificar, vamos a tener que recibir auditores de nuestros clientes. Yo he escuchado mucho que los que necesitan certificación, por lo menos en Argentina, son los que querían hacer licitaciones para el Estado. No sé si digo, los que pegan carteles en la calle, que pegan, trabajan para el Estado, se tuvieron que certificar. No sabía de esa obligación. Sé que a veces hay licitaciones que se ponía como un plus si la empresa que se presentaba a la licitación estaba certificada, pero no sabía de la obligatoriedad. Para hablar desde un poco del genérico, ¿qué valor aporta hacer una certificación más allá del título? ¿Qué valor aporta a estandarizar, eso en verdad sí es uno de los valores, estandarizar los procesos? Pero digo, ¿en qué ayudarían los problemas del día a día? Sí. Es decir, certificar sería como el broche final al proceso de implementación de un sistema de gestión de calidad. Y ahí sí, cuando empezamos a implementar un sistema de gestión de calidad, lo que empezamos es a básicamente ordenar la empresa, ordenar las actividades que se hacen, poner cada cajoncito en una hilera de cajoncitos, que es el proceso, identificar qué procesos llevamos adelante, ponerlos en papel o en una pantalla o una compu, que ahí nos sirve para ver qué procesos son redundantes y estamos haciendo dos veces los mismos, o actividades redundantes de diferentes procesos, o qué huequitos nos están quedando, que decimos, bueno, pero acá, este proceso llega hasta acá, este pisa más hacia allá y en el medio, ¿qué pasa? Entonces, poder visualizarlo en forma gráfica, ya sea en papel o en una compu, ayuda a ver las redundancias y a ver los huecos que nos están quedando ahí, que nadie se hace cargo. Muy bien. Bueno, calidad es la palabra clave de todo esto. Exactamente. Desde el lado mío de la escuela del Lean Manufacturing, el Lean Manufacturing, la filosofía de Toyota, sus dos grandes pilares, uno es mejora continua y el otro es calidad. Uno no puede vivir sin el otro, son necesarios y quizá la calidad, y también creo que con estos ejemplos que vamos a hablar, va a surgir esto de, está más en el día a día de lo que te das cuenta. Y a la hora de sentarse a certificar, y porque a todo esto, tener en cuenta de que es un costo grande para la empresa, contratar al consultor, que venga el consultor a certificar, es un gasto extra también, los beneficios del Estado están ahí medios en gris, si se pueden utilizar o no para eso. Entonces, para sentarse a hacerlo y una empresa a tomar la decisión, la mayoría de las veces lo patean hasta lo más, lo último posible, y después están a las corridas queriendo pasar una auditoría para poder tener X trabajo. Exacto. Es un vicio que desde nosotras dos no queremos alimentar. Lo pasa que igualmente, a veces, lo pasa que las empresas por ahí no lo dimensionan, pero están perdiendo más dinero al trabajar desordenados que se implementaran, hicieran la inversión de implementar un sistema de gestión de calidad. Sí. Y la calidad del producto final que nosotros entregamos al cliente, o del servicio final que entregamos al cliente, no se fabrica en el último paso. Se fabrica a lo largo de toda la cadena de producción y en el trabajo del día a día. Entonces, sí, calidad es un trabajo de todos los días. Y llegar a un nivel de calidad y quedarnos ahí no tiene sentido. Por eso lo de la mejora continua. Es decir, doy un paso, después doy siguiente, después doy siguiente, y así sucesivamente. Bueno, entonces, algo estuvimos hablando de qué tiene que tener la empresa y esto de recalcar o detallar que tiene que haber un departamento o encargados de calidad. Y yo conociendo de los que conocí, la gente que se dedica a calidad dentro de las empresas en general, hay un perfil que se para muy derecho, que le gusta levantar la mano cuando es un problema. Y quizá hay veces uno está en una empresa donde ni siquiera está ese puesto y tiene ese don, y reconocer de, che, quizá mi puesto es control de calidad, desde químicos, mecánicos, hasta cualquier rubro. Y ojalá que a la larga haya más puestos de calidad dentro de las empresas, no solo en las fábricas, porque creo que la mayoría pasa solamente dentro de las fábricas. Sí, tiene que ser una persona que le guste organizar, que le guste ver las cosas que funcionan y que fluyen, que puede reconocer redundancias, que puede reconocer huecos, que se le ocurren ideas, que le encanta innovar, porque si no, no se va a poner al hombro una implementación de un sistema de gestión de calidad. Exactamente, y que quiere aprender, porque además en esto va a tener que aprender algunas herramientas de gestión de calidad, que después va a usar en el día a día, y bueno, tiene que estar dispuesto a incorporar información. Algo también que vi es que el de calidad decía, yo ya te avisé que hay un problema, pero también por el lugar que le dan en la empresa, quizá no puede hacer seguimiento de esas cosas. Entonces, para los de calidad que quizá están escuchando, que no se frustren, ¿qué les dirías? Que pasan casi todas las empresas. Que pasan, bueno, depende también del tamaño de la empresa, pero un poco lo que yo estoy apuntando con mi trabajo, de hecho estoy pensando en armar un curso de implementación de Norma ISO 9001 para empresas, y mi idea básica es que empresa que se inscribe en el curso tiene que mandar al menos dos personas de su plantel a hacer el curso. Una, la persona que se va a encargar, o que se encarga del sistema de gestión de calidad, y otra, una persona con nivel jerárquico. Puede que sea el sumum de la empresa o un nivel intermedio, pero necesita una persona del liderazgo de la empresa dentro del curso, porque esa información tiene que llegar al liderazgo. Si el liderazgo no está empapado de la gestión de calidad y de la importancia, el pobre coordinador de gestión de calidad tiene que ser malabrable. Sí, excelente dato. Excelente. Acá en esto, yo quizá le sumo un plus, que es, la empresa debería contemplar, la mayoría de las empresas tienen Outlook, y ahí vamos a, quizá, un emprendedor que pega carteles y que necesita pasar la auditoría, las herramientas básicas de Google es donde cualquiera lo puede tener, con su arroba Gmail o con un G Suite, si ya sería la versión paga, y empezar a controlar desde un solo lugar la información. La actividad primero, que acá hablábamos de que tiene que tener un departamento de calidad, yo lo primero que se me regaló fue una carpeta, primero, para que tenga sus templates para comunicar al resto de las áreas. Pero a la vez, y un vicio que he visto, es que es una carpeta totalmente privada, y nadie la puede ver. No, tenemos que buscar un punto medio de cómo calidad o calidad dice, tenés que entrar a mi disco y buscar los modelos de planillas, de lo que sea, y no, quizá no tienen tu misma lógica, no tienen el mismo vocabulario, entonces, ahí... La calidad tiene que tener su propia carpeta, sí, donde va a tener información propia que va a manejar la persona de calidad, e información compartida con el resto de los sectores, verá con qué sectores y qué información comparte con cada uno, y habrá información de solo lectura, habrá información que se pueda editar, habrá información para completar, pero sí, todos esos accesos tienen que estar pre-realificados, digamos. Y ahí nos salteamos a uno que habíamos anotado después, pero lo voy a subir, que es si tienen un organigrama. Una cosa es el organigrama, y acá yo agrego un factor más, una es el organigrama del día a día, de jerárquico, y otra es el organigrama de permisos digitales. Exacto. Así que... Bueno, el organigrama del personal de la empresa, en la mayoría de las empresas, no existe. Lo cual genera muchas ambigüedades a la hora de quién recibo directivas. Y si recibo directivas de dos o tres personas diferentes, ¿a cuál le hago caso primero? Ajá. Y es un tema muy estresante para el empleado, no saber a cuál le tienen que responder primero. Y de calidad más lo vuelven loco, porque logística, producción, todo lo mismo. Y hay un grupo de empresas que alguna vez hicieron un organigrama, quedó por ahí guardado, pero en el día a día, la empresa se mueve diferente a cómo está el organigrama. Y un grupo más pequeño, que sí, que tiene un organigrama realmente actualizado, y que es el que se implementa y se usa un 100%. Igual, algo que hay que tener en cuenta, que es el organigrama puede variar cada tres meses por un cambio de personal, y que esa persona que entra quizá tenga otros conocimientos. Entonces, se readapta en la descripción de puestos, se readapta. Y voy de vuelta a otro punto que habíamos hablado, que era todo el listado de tareas, tareas asignadas. Si nosotros hablamos, OK, está este organigrama, lo bajamos en una presentación de Google, simple. Lo bajamos a una planilla. Todas las tareas que tienen que hacer con las personas, no con nombre propio, sino por primer... Una columna sería por puesto. Por puesto de trabajo. Después tercero, si querés, como una columna, podría ser por nombre propio. Pero ese nombre propio va a variar siempre. Todo lo demás, a qué área pertenece, va a ser así. Igual. Yo he ido a empresa donde tienen todo un listado de tareas y al costado le pone a quién se la asignan. Y yo siempre les pido que después hagan al revés. Es decir, que por cada persona, vean todas las tareas que le asignaron. Porque a lo mejor a una persona le asignaron 20, larguísimas, y a otra le asignaron 5 súper cortas. Entonces, que después piensen, si todo eso que le asignaron a esa persona, que tiene que hacer diariamente, o semanalmente, o mensualmente, realmente hay poder humano que pueda hacerlo. Frecuencia, entonces, sería otra columna. Frecuencia, duración. Exacto. Si son empresas grandes y tienen diferentes sitios, si es todo el mismo sitio, diferentes sitios. Ahí se me ocurre. Entonces, esta planilla, con todo este listado de tareas y variables, tablas dinámicas, para ir sacando los resultados por persona o por área o demás. Si hay tiempos, la tabla dinámica lo va a sumar. Y yéndome muy al hueso, pero, ¿qué sería lo ideal de cada una de esas tareas? Que haya un video de cómo se hace. Ya sea una persona explicándolo de palabra o un video de pantalla de cómo se utiliza la planilla de ventas. La tarea tiene que estar definida y documentada. En un procedimiento en papel, en un procedimiento digital, en un video, en un esquema, en un diagrama de flujo, con texto, con imágenes, con lo que quieras. Pero tiene que estar previamente definida cómo se hace la tarea y eso que se definió tiene que estar escrito en algún lugar o evidenciado en algún lugar. Puede ser un video, sí. Sí. Me imaginaba todas las celditas, cada una con link a un video específico. Porque a mí, ¿por qué me gusta tanto el video? Porque mide tiempos. Sí. El video mide tiempos. Si vos decís, esta tarea, te la estoy explicando. Una cosa es explicarlo y otra cosa es cómo se hace, ¿no? Demostrarla y haciéndola. Pero sí es. No sé. Una que vamos a ver después. El formulario de cliente. Cómo se lo envío, qué le envío, cada cuánto se lo envío. Y toda esa tarea, cuánto tiempo me lleva a la desglosada. Exacto. Es muy minucioso. Exacto. Es necesario. ¿Qué más? Estos procedimientos escritos, algunos como los más claves que podrían llegar a utilizarse o que no pueden faltar. ¿Hay algún? Bueno, depende de las áreas. Pero vamos a tener los procesos misionales o los principales de cada empresa, que son los procedimientos operativos de cada tarea como se realiza. Pero podemos tener los procesos de soporte necesarios para que los principales funcionen. Y ahí vamos a tener gestión del personal, mantenimientos, compras, ventas. Bueno, según cada tarea habrá más procedimientos, menos procedimientos, más escritos, más mil videos. Y después tenemos los procesos estratégicos. Bueno, también van a tener sus procedimientos y, bueno, con el grado de detalle que cada sector necesite para... ¿Cómo sería el tema de los estratégicos? Estas es, bueno, definir misión, visión, objetivos de calidad, planificación económica, planificación de objetivos, estrategias, ¿a dónde queremos estar de acá a dos años, de acá a cinco años, de acá a diez años? Ese no lo tiene nadie. Y después los procesos de evaluación, es decir, ¿cómo estamos yendo? Entonces, evaluar satisfacción del cliente, medirla por lo menos una vez al año y ver cómo vamos evolucionando. Cantidad de reclamos, cómo vamos con la cantidad de reclamos. Y la calidad de los reclamos son cada vez más groseros o cada vez son más... O repetitivos. O repetitivos. O a lo mejor, bueno, es un reclamo de algo muy chiquito que no afecta tanto. Pero hacer un relevamiento de cómo está la satisfacción del cliente. ¿Qué reclamos estamos recibiendo? ¿Qué reclamos hay pero no los estamos recibiendo? Porque la gente no se toma la molestia de hacérnoslo llegar. Pero de alguna forma nosotros tratar de relevarlo, buscar la forma de relevar eso que la gente no nos está diciendo y que está afectando nuestra imagen. A veces conviene hablar, por ejemplo, con la persona de vigilancia de la puerta. Escucha. La gente cuando se va es lo que dice. Y eso es una información valiosísima. La persona que hace la limpieza en las salas de espera de las instituciones de salud, escucha lo que la gente dice sobre la institución de salud. Si es buena, si es mala, si esperó mucho, si le hicieron venir varias veces. Y toda esa información es valiosísima para retroalimentar los procesos de la empresa y empezar a ver qué ajustecitos hay que hacer para que, bueno, eso sea cada vez mejor. Me encantó. Hay una herramienta que se llama en el Lean Manufacturing que se llama Go to Gemba. Que es, y el Gemba es el puesto de trabajo. Claro. Y algo que pasa mucho en las empresas muy grandes que es reunión de reuniones, una reunión para planificar las reuniones y una burocracia espantosa. Y con los problemas de calidad me ha pasado de verlo y vivirlo en carne propia donde éramos un montón de personas, tres de calidad. Y le estaban dando a calidad, no, porque vos dejaste pasar esto, porque no sé qué. Y el tipo diciendo, yo ya te lo mandé por email. Desde los dos lados estoy diciendo una buena y una mala. Y esta metodología de Go to Gemba dice ir al puesto de trabajo y hablar con el operario. Porque el operario sabe por qué pasó. Por eso. A veces las reuniones son de mandos medios para arriba. Y nunca se llama a la persona que está en el lugar de trabajo. Las reuniones tienen que ser multidisciplinarias, no solo de varios sectores a la vez, sino de varios puestos de trabajo a la vez. Y llamar, ya te digo, hasta el de la persona de la limpieza seguro va a tener algo para opinar. Por lo en porgo. Totalmente. Porque además, cada puesto de trabajo es diferente. Y de cada puesto de trabajo ves la empresa desde un aguro diferente. Y esa información no hay que desperdiciarla. Hermoso, hermoso, hermoso. Me encantó eso. ¿Qué más tenemos? Bueno, después acá empieza el tema de planillas y qué datos usan. Y acá yo empiezo con el tema de, más allá de qué planillas tienen que tener cuando se releva el listado de puestos, hay que tener mucho en cuenta de quiénes van a participar y que no haya doble información o que dos personas completen, que es lo que decías antes. Entonces, pero además, primero, que en formato de bojas de cálculo de Google vos ya tendrías un solo archivo y una sola versión. El vicio del Excel es que cada uno tiene su versión, que todos los meses es una nueva versión, que a fin de año no hay planilla que te coincida con la de enero, porque todo fue variando. Exacto. Entonces, acá sería, ¿qué números o qué indicadores considerás que mensualmente, más allá de que pueda haber específicos del área o del rubro de la empresa, se tienen que medir? Yo diría, desde Recursos Humanos, ausentismo tiene que ser algo que se comunica, puede ser. Público, como digo, indicadores públicos para una empresa que además ayudan a una ISO, pero involucrarlos en el día a día es cuando es la clave para que vos la ISO realmente demuestre que lo aumentaste. Exacto. Horas de capacitación que se le dio al personal, o asistencia a las capacitaciones, como lo quieras medir. Cantidad de reclamos que llegaron, tipo de reclamos. Cantidad de pedidos que no se pudieron satisfacer, porque nos pidieron algo que a lo mejor nosotros lo tenemos dentro de nuestra plantilla de servicios que ofrecemos, o de productos que ofrecemos, pero hace seis meses que no lo estamos produciendo por algo. Entonces, cantidad de gente que se acercó a la empresa a pedirnos algo, y nosotros tenemos que decir que no, que no lo teníamos. Todo eso hay que medirlo. Muy bien. Cantidad de reprocesos. Sí. Cosas que se hicieron mal y hay que volver a hacerlas. Sí. Que se batían. Bueno, el scrap y el reproceso. Sí, exacto. Cantidad de stock. Cantidad de stock. Cantidad de stock es un número que se tiene que medir porque se tiene que valorizar para decir cuánta guita tengo para dar. Claro, y cantidad de tiempo que algo estuvo en el stock. Claro. Porque a lo mejor mi stock se renueva cada 15 días, pero a lo mejor tengo stock que se renueva cada seis meses. Sí, hay dos herramientas que es la FIFO, y me estoy olvidando las siglas de la otra. FIFO. FIFO, que es el FIRT IN, FIRT OUT, que es el primero que entra. Primero sale y lo primero que vence o expira es lo que primero sale. Eso depende qué tipo de producto tenga, pero tiene que estar contemplado ese armamiento dentro de la logística. Exactamente. Bueno, tiempos de entrega. Sí, desde que me llega el pedido hasta que yo se lo entregue al cliente. ¿Cuánto tiempo pasó? Era el tiempo que el cliente me pidió. Eso es hermoso. ¿Qué tanto me zafé de lo que le prometí? Bueno, promesas incumplidas a los clientes. ¿Cómo no me dices eso? Bueno, esto de que el cliente me lo pidió para dentro de siete días, yo dije que sí, lo terminé entregando a los 14 días. Entonces, eso es un incumplimiento. Eso es una no conformidad, algo que yo dije que sí, acordé, satisfacer el requisito de mi cliente y no lo cumplí. Uy, me gustó. Yo estoy pensando que... Pero bueno, hago un subanálisis, bueno, y la causa. Esa causa totalmente ajena a uno y bueno, se entiende, pero a veces son causas que la mayoría, a veces ni tan. En todo este proceso de principio a fin, que hay que tener muchos factores en cuenta para medirlo, ahí está bueno sentarse cada tanto a analizar con estos equipos multidisciplinarios de todos los niveles, que es algo así, una cruz, porque es arriba, abajo, para los costados. Sentarse a hablar de en dónde están los cuellos de botellas de tiempo. Exactamente. En dónde hay y qué podemos hacer con ideas de todo. Porque a lo mejor yo estoy prometiendo que voy a cumplir con un requisito de cliente en cuanto a tiempo y no tengo realmente dimensión de lo que a mi empresa le lleva todo ese proceso. A lo mejor digo que sí, que sí. Para los valores comerciales. Totalmente. Y bueno, más si son empresas grandes que tienen trabajos en diferentes sitios, bueno, ir, como decís, al puesto de trabajo, ir a la persona, yo sé que tal persona a tal sitio me tiene que mandar tal cosa. Bueno, ¿cuánto tiempo le lleva a esa persona a poder mandármelo desde que yo se lo pido? Y a lo mejor para poder mandármelo, él necesita que otra persona antes de otro sitio le mande otra cosa. Entonces, hacer todo ese seguimiento paso a paso de todo lo que se necesita y los tiempos que se necesitan sirve muchísimo para decir, bueno, desde que yo decido que voy a hacer tal cosa hasta que se lo entrego al cliente, realmente, ¿cuánto tiempo me lleva? Conocerlo ya me va a servir para no prometer cosas que no puedo cumplir. Y también me va a servir para ver dónde lo puedo mejorar. Porque si sé que tardo 60 días, bueno, a ver cómo hago para tardar 55, 50, 45. Acá teníamos esta persona encargada de calidad dentro de la empresa. Yo creo que también se justifica para una empresa, depende cuánto gane o cuánto sea su rentabilidad. Mucho les va a doler el oído desde ese lado. Hablábamos de las dos opciones. Una es que haya una persona en específico o un equipo, por supuesto. En la empresa hay una gerencia directamente, hay una empresa que tiene calidad. Toda una gerencia para gestión de calidad. Y después, estas personas que están cumpliendo ese rol, que tienen un poco ese don innato, ¿de qué áreas suelen salir? A mí se me ocurren recursos humanos o se me ocurre un líder de producción. Quizá no un supervisor, porque ya el supervisor ya tiene perfil de supervisor. O poco probable que el supervisor ya de producción se emigre a calidad. Pero sí una persona de operarios que le interesa puede abrirse. ¿Algún otro se te ocurre? Sí, en general surgen de control de calidad, que pasan a ser gestión de calidad. De producción. A veces algún rol administrativo, que son muy organizados en los puestos administrativos. Si te gustan mucho todo esto de implementar sistemas y coordinación de tareas. Sí, esos serían los roles. Los que vienen de oficina, la única recomendación sería vayan a plantar. O sea, que el puerto de trabajo son dos mundos diferentes. Sí, porque uno desde la oficina se puede estar quejando un montón de los problemas que hay, pero hay que estar ahí adentro y entender el porqué. Otro que teníamos era comunicar, más allá, ahí es donde teníamos lo del organigrama, comunicar los servicios que tiene la empresa y la información que le llega al equipo. Ya sea en la tele del comedor de donde comen, ya sea que haya una tablet en la bandeja de entrada con novedades, carteleras. No te digo todo tecnologizado, se puede imprimir en los indicadores, Claro, pero la gestión de las comunicaciones dentro de la empresa y hacia el exterior es fundamental y es lo más descuidado en la mayoría de las empresas. Dentro de la empresa la gente no se comunica, sobre todo las áreas más elevadas hacia abajo. Y necesitas comunicar a qué se dedica la empresa, a dónde quiere llegar, cuáles son los objetivos de este año, cómo contribuye cada persona individual a esos objetivos, cómo lo vamos a ir midiendo, chequeando, revisando. Es fundamental. A veces la gente trabaja sin saber muy bien para dónde va. O cada, inclusive, cada jefe de sector muchas veces orienta a su sector a donde le parece que la empresa va porque no recibió desde los niveles más altos el direccionamiento adecuado. Entonces, bueno, eso es fundamental. Que de más arriba, hacia todos los estratos, se baje con el nivel de información que se requiere para cada nivel. ¿Cómo se te ocurre un ejemplo o de lo que has visto, cómo se comunica eso en las empresas? ¿O cómo lo sugerirías? O sea, puede hacer tipo capacitación, reunión alrededor de una mesa, ir sector por sector. Sí, bueno, y las más digitales que vos decís. De una plataforma, eso puede ser también. Me siento innovadora con esto, porque yo era año 2013, más o menos, que estaba en Gestam y teníamos. Y más allá de que yo me encargaba de ese área, no era calidad, era un área aparte que se complementaba con calidad y con recursos humanos, que era Lean Manufacturing específicamente, que ninguna empresa tiene ese departamento, ya lo sé. Pero lo que logramos fue, en cada finalización de línea, había un tablero de control donde el supervisor todas las mañanas tenía que actualizar los datos, porque a las 8 y media empezaban las reuniones, a las 8 y media arrancaban la seguidilla de reuniones por todas las líneas y las celdas de desoladura. Y eran los supervisores presentando a los jefes de área de mantenimiento, de logística, los que estuvieron en el momento. Había mucha rotación, porque era 24-7 la empresa. Y se hacía el tablero con las tareas del día, que era lo más... Yo estaba ahí solamente para supervisar de que eso se haga y que la comunicación no sea producimos tanto, 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 listo. No, che, ¿por qué hubo parada de planta? ¿Por qué no llegaste al objetivo? El pase de guardia de un sanatorio. Bien. Después había otro sector de carteleras que era los jefes de área, que ya deberían haber participado de la anterior, se lo presentaban al director a las 10 y media, creo que ya era eso. Y ese fue todo un ejercicio, porque es muy fácil ponerle la presión al supervisor, pero después los jefes de área diciendo, ok, director, necesito que me des presupuesto de esto, necesito que me des una persona o lo que sea necesario. Y después había carteleras alrededor de planta. En ese momento había un servidor donde había una carpeta que se llamaba indicadores por áreas y yo le rompía las guendas a la gente, que más de uno se acuerda de eso todavía, que era a principio de mes tenés que subir los indicadores. Era una manera súper rústica. Al día de hoy se me ocurren maneras mucho más automatizadas de hacerlo. Y eso se imprimía mensualmente para que vos en la planta, mientras que vayas caminando, tenías el tablero de indicadores de recursos humanos, indicadores de calidad. Depende del área, tenía los indicadores del área específico, pero los de calidad y los de mantenimiento eran para todos iguales. Y no me acuerdo cuál otro más me está faltando, pero eran cinco bloques. Y después, y esto también es un presupuesto, no es gigante para una empresa, lo que habíamos hecho fue con un herrero, un carrito con ruedas y le pusimos una tele, que se le podía poner un USB, una presentación. El Go to Gemba se llamaba Go to Gemba, le hicimos una gráfica, después le pusimos una plantita, quedó bastante lindo. Y lo llevábamos por planta haciendo charlas. Entonces, calidad, algo que le proponíamos al equipo de calidad, era que cuando el supervisor estaba haciendo la reunión con los jefes de calidad, el líder de control de calidad haga a los operarios una charla de los problemas del día anterior. No se pudo mantenerlo en el tiempo. Me encantaría decir que sí, pero no fue así. Bueno, hay que buscar lo que se ajusta a la cultura de cada organización. Por eso, a veces hay herramientas que en una empresa funcionan genial y en otra empresa no la podés insertar ni por casualidad. Porque cada organización tiene su cultura, sus modos, y bueno, hay que buscar la solución para cada lugar. La otra son las teles. Digo, a veces capaz que, nada, puede, bueno, también esta empresa igual era, estaba avanzada por el hecho de que era multinacional, pero tenían los pies de línea, tenía carteleras con indicadores que se iban armando en base al programa que estaba funcionando. Y después, bueno, todo lo de visual, por ejemplo, con los Gantt. Si son proyectos con varias etapas y varios sectores involucrados, yo para cada sector puedo poner su propio Gantt y después ir cambiando los colores a medida que van haciendo las cosas. Y si estamos en agosto y todavía de mi sector está todo sin colorear de las cosas que tendría que haber hecho en mayo, junio, julio, entonces queda mi sector bastante mal parado con respecto a los demás. Eso de visual creo que es donde realmente hace, o esto que un gerente va a un puesto solamente para retar a gente, pero pasa por al lado en el día a día y no saluda. Y esto es algo que yo, 21 años, le decía a un gerente de 20 años de carrera, le decía, no podés pasar al lado de alguien y no saludarle. Es una falta, y que solamente vengas a retar. Claro. No, porque es un equipo. Desde el primero hasta el último, sos un equipo. Sin el de arriba, el de abajo no existiría. Sin el de abajo, el de arriba no existiría. Son un equipo. Bueno, sugerencia de clientes, algo ya habíamos hablado, que era el tema de usar formularios. Mi recomendación digital sería empezar a utilizar formularios, enviarlos por e-mail, por el medio que quieran. O hay veces puede ser que el cliente o el personal te dijo ese reclamo y vos tenés un lugar en donde descargarlo a eso. Exacto. Un formulario para no revelar la información. Sí, está muy bueno que el cliente tenga una herramienta para hacer llegar sus comentarios, ya sean buenos o malos, pero también es súper importante leerlos y hacer algo con esa información. Si yo tengo una herramienta para que el cliente me dé su feedback y yo con eso no hago nada, mejor no tener la herramienta. ¿Sabés qué le da mucha bola en los rubros? Hotelería. Claro. De notelería, vos tenés la administración de tu hotel, podés tener diferentes lugares de donde te reservas, no sé, Airbnb, Booking y todas las herramientas. Se contrata una herramienta que se llama Channel Manager que hace que todo eso se sincronice y vos no tengas un overbooking, una superposición. Pero de todo eso, gente que te deja comentarios en las diferentes plataformas, existe otra herramienta paga que es para centralizar los comentarios de todas tus herramientas. Y ellos sí le dan bola. El tema es, en verdad la tendría que usar yo en el día a día, pero digo, ok, ¿y qué haces con esos reclamos? Los tenés que dar por hecho, los tenés que ir tachando, tenés que ir poniendo listo, hecho, realizado, pero hay que hacer un seguimiento del estado de eso. Y investigar bien si realmente lo que escribió el cliente fue así como el cliente lo dice, si hay información que no nos puso y que nos serviría a nosotros. Y después empezar a ver cómo es, por qué pasó y cómo se podría solucionar para una próxima vez. Eso es lo que pasa. Sugérense el cliente. Después tenemos, bueno, las capacitaciones, que algo también nombramos. Fundamental, fundamental. Así como es súper imprescindible que haya un organigrama, que haya documentos donde se defina cómo se hacen las tareas, cómo tengo que autochequearme de tareas, quién viene a chequear lo que hice, a quién le tengo que consultar si tengo una duda, de quién sí puedo recibir directivas y de quién no tengo que recibir directivas. Todo tiene que estar súper definido. La capacitación del personal es imprescindible. Porque ayuda a que comprenda mejor su labor y porque todo avanza tanto que probablemente lo que hoy se dedica a la empresa dentro de cinco años se esté dedicando a algo parecido o totalmente diferente. Entonces yo tengo que ir entrenando a mi personal para los nuevos objetivos que quiero cumplir, para lo cual a lo mejor mi personal de hoy todavía no tiene las competencias desarrolladas. Entonces de acá a ese objetivo, de acá a cinco años, por ejemplo, tengo que ir desarrollando las competencias de mi personal a través de la capacitación teórica, práctica, teórico práctico, con un tutor, con un mentoring, con lo que sea. Ahí es donde creo que más de un dueño de empresa diría como, bueno, no, pero no me alcanza para contratar a alguien. Y quizá es ordenando las tareas del día a día, balanceando. Hay una herramienta del Lean que se llama GenYunka, que es para balancear todo este proceso. Después de eso es hacer el 80-20 de 80 productivo, 20 mejoras y decir, bueno, vos de que sos un híbrido entre calidad y producción, tomate un día a la semana para desarrollar contenido y dar capacitaciones. Pero después está eso del de desarrollarse una capacitación pero no te dejan parar la producción o no quieren pagar horas extras para poder hacerlos. Un círculo vicioso, espantoso, que desde la directiva tienen que saber cómo romperlo, porque nadie más va a poder romper ese inicio. Y muchas veces es quizá capacitaciones dentro del mismo equipo. El que hace control de calidad tiene un montón de información para comunicar de vuelta. Lo ideal es un poco de mix. Con el mismo personal de la empresa, genial. Con personal de afuera que venga a la empresa, entonces el personal de afuera o los consultores o los capacitadores externos traen como información que exceda el conocimiento que está desarrollando la empresa, entonces se nutre la empresa. Y alguna que otra capacitación externa, es decir, que la gente vaya a otro lugar a capacitarse porque está en contacto con otra gente de otras empresas que tal vez tienen los mismos problemas y que lo solucionan de alguna manera y se traen una idea. Hacer un mix de todas esas es ideal. Para, por lo menos, el que nunca arranca o no tiene un cronograma o lo que sea, primero es, ya sea Google Calendar, una carterera gigante para que lo pueda ver todo el mundo. De vuelta, es como, para, no se me ocurre, para el cómo empiezan. Digo, bueno, una carterera de, en la ciudad, qué eventos les pueden interesar, que los recursos humanos o alguien que esté encargado del personal, investigue, chicos, esta semana están todas estas capacitaciones que son gratis. Ponele que nadie los obliga a ir, si ustedes quieren, van. Opción B, decirles, che, tomate medio día y andaste capacitación, no tengo presupuesto, pero te pago el remit, por lo menos. La tercera opción sería que le paguen una capacitación específicamente o que traigan a alguien adentro. Pero como las opciones para arrancar serían eso, ofrecer el espacio y el tiempo para que la persona lo haga, motivarlo a hacerlo, y que esto de generar capacitadores internos me parece súper interesante, y que se usan muy pocos en general. Porque les da como, uy, esto está editando. Y después, ¿qué más? Bueno, esto de los cursos, ¿cómo se registran después? Antes de lo que habíamos hablado, el formulario de inscripción del que está interesado, vos haces una comunicación. En un formulario, estás interesado, ok, organizamos el remit para que vayan, o lo que sea, y después el formulario de devolución de, más allá de que haya sido un curso para afuera, o que ellos mismos nos den una devolución, desde la empresa recaudar de, che, ¿te gustó este curso? ¿Te interesó? ¿Te sirvió? ¿Te aportó? ¿No te aportó? ¿Se puede aplicar a nuestra empresa? ¿No se puede aplicar? ¿No se puede aplicar? ¿Es por algo nuestro que podemos cambiar? ¿O es algo que es totalmente, que está muy por acá? O como de que no hay que hablar. Exactamente. Pero sí, evaluar la eficacia de las capacitaciones es fundamental. Sobre todo, si estoy mandando gente a capacitar afuera, para saber si sigo mandando ese lugar, a lo mejor tengo que encontrar otro lugar. O si contraté a alguien para que venga a hacer una capacitación adentro de la empresa, bueno. En ningún momento hablamos capacitación online, pero ya va a llegar. Sí, bueno. No se preocupa decirlo antes, ¿verdad? Online también, sí, sí, sí. Pero eso las empresas tienen que romper ese paradigma, es decir, le puedo dejar dos horas a la persona con la computadora, unos buenos auriculares, y que haga un curso en una sala, solo, tranquilo, y después propone, es decir, que la misma gente proponga qué curso o qué cosas le gustaría aprender, y que los jefes de cada sector identifiquen las brechas de competencia, es decir, tengo el personal que tiene estas competencias, y de acá, como decía hoy, de acá a cinco años tenemos este proyecto, voy a necesitar que esta gente aprenda estas otras cosas nuevas que en este momento no sabe, y entonces el jefe del sector propone recursos humanos, bueno, para este grupo de gente necesito que de acá a cinco años desarrollen estas competencias. Entonces, a lo mejor primero será alguna capacitación teórica, después será una teórica práctica, después será con un mentoring, o con lo que sea, para poder proyectarme a cinco años, y cuando llego, tengo el recurso humano formado. Cinco años es un montón. Sí, encontré, bueno, pero después pasa el de, no, no sé si capacitarlo, porque capaz que un día se va, y no sé qué, y ahí es donde les diría, bueno, cómo hacer para capitalizar lo que está aprendiendo tus personas. Si vos, a una persona de tu puesto, de que está trabajando dentro de la empresa, le das lugar para que cree una capacitación, ese contenido, después queda una empresa. Eso uno, después si todas las empresas capacitan su personal, en lugar de irse vendrá otro que también tiene la capacitación, y después lo más importante, en lugar de enfocarme, de que a lo mejor se va a ir, enfocarme en que no quiera irse, que esté tan a gusto en el lugar donde está trabajando, que no tenga ganas de irse, y que tenga ganas de aportar el conocimiento en el lugar en el que está. En que a veces a la gente le abrís el juego para que ellos opinen, escuchar lo que proponen, sus ideas, sus sugerencias, que puedan explicar todo lo que aprendieron, y para qué puede servir, y realmente se empiezan a implementar, en la medida de que sea coherente implementar esas sugerencias, la persona se va a quedar. Es raro que se vaya. La persona que se va es la que no está conforme, porque no se la escucha, no se tiene en cuenta sus opiniones, algo que él sugirió hace tres años, nunca se hizo, y ahora de repente llega alguien de afuera que dice que habría que hacer eso, y entonces se hace porque lo dijo alguien de afuera, y la persona hace tres años que lo vino diciendo. Hay que cuidar al personal, porque es lo que moviliza la empresa. Es el valor agregado. Totalmente, totalmente. Podés tener toda la maquinaria que quieras, pero de últimas, detrás de esas maquinarias, tiene que haber personas. Y es fundamental. El factor humano es fundamental por el color y nuestra empresa. Sí, sí, y está, y te diría que pymes para abajo, es como no, no, hasta que yo no sea un equipo grande, esto no lo puedo hacer, no tengo tiempo para hacerlo, y no, y las horas productivas se pueden ajustar, además que justamente una pyme, es la que más se zarandea cada vez que se le ve una persona, y tener que conseguir una nueva, enseñarle todo otra vez, es decir, sería la que más tendría que retener a su personal, pero retener un buen sentido, de que la persona esté tan bien trabajando ahí, tan a gusto, que no tenga ganas de irse. Igual, y hasta lo digo de otra manera, y en lo económico, porque a veces quizá uno está en buenas condiciones laborales, le gusta el ambiente, pero no está conforme económicamente, y ahí es donde, bueno, cómo hace la empresa para, con todos estos indicadores, demostrar si mejora su facturación, puede dar esa forma. Por más que, chicos, hicimos un montón de cosas bien, pero la facturación no nos da el EBITDA, o el número que quieran ver, no les da, ok, tenemos, ¿qué podemos hacer para que esto cambie? Y después de esto, y acá quería sumar una más, que es los objetivos SMART, que muchas veces vienen desde recursos humanos, que sería, bueno, a principio de año te digo todos los objetivos que vas a tener, que supuestamente son medibles, a fin de año, a mitad de año lo controlamos, ponele, todo hay que reajustarlo todo, porque no le pegaron ninguna, y a fin de año, bueno, tuvimos que reajustarlo tantas veces que no te preocupes, te damos el bono igual, todo esto lo hicimos al Pepe, nadie se queda conforme con eso, y con las auditorías a la larga, tiene relación, porque todos esos indicadores que se le ponen inideales a las personas, son los que al final supuestamente tienen que alimentar a los objetivos de la empresa, ¿qué has visto con esas cosas? Bueno, la mayoría directamente no hay objetivos, claro, y los que hay objetivos, sí a veces son demasiado ambiciosos, por ahí conviene, cuando recién arrancás a ponerle un objetivo a tu personal, no ponés ventas, no, poner cosas, objetivos más vales fáciles de alcanzar, después con el mismo ejercicio año a año de poner objetivos, vas poniendo objetivos cada vez más desafiantes, pero poner de entrada la primera vez que pones objetivos en tu empresa, un objetivo demasiado desafiante, juega en contra, porque no se puede cumplir y pincha todo el mundo. A mí me habían puesto un objetivo una vez, que era capacitar a todo el personal, los 800 que eran, una vez al año mínimamente, y otro nivel, que eran los pilotos de implementación, creo que era tres veces. Y yo era, yo te los capacito, yo tengo las nueve horas disponibles por día para capacitar, pero producción, ¿me va a dar la gente? Claro, esos objetivos que digo, sí, yo lo puedo cumplir, a mí me da para capacitar a 800 personas en un año, me alcanza y me sobra, si querés lo hago tres veces. El tema es, el otro área, ¿me va a dar el recurso? Voy a tener las condiciones para hacerlo a cabo. Ese es un punto, hay que recalcar, porque se mienten, para el cumplimiento de cualquier objetivo, se necesita que se den ciertas condiciones mínimas. Y que se mienten con esas cosas, es una locura. O ponerles esto de, tenemos que aumentar el 20% de la facturación. No depende de mí eso. En todo caso, eso es parecido, pero de ese objetivo, que ahora se están llamando de una manera, que no es KPI, o KPI, ahora está de moda. Es una mezcla entre KPI, objetivos gigantes, y es un poco toda una mezcla. Sería, se le viene, a mí me parece que de esto surge, porque en los KPI era todo muy amplio, y cada uno tirando para su lado, y en esto, en esta nueva metodología, lo que va es, como bueno, seamos más realistas. Se baja el puesto de trabajo. Seamos más realistas, y esto es un objetivo desencadenado. Había que hacer una metodología, para que se entienda eso. Sí, sí, no lo, está, está bastante, les voy a ir escuchando que está bastante de moda dentro de las pymes, ese tipo de objetivos, pero hay que barrar un poco más abajo la alfombra para poder hacerlo. Exactamente. Bueno, creo que con esto ya tenemos un montón de charletas. Lo que les vamos a proponer es que te sigan en Instagram, con Susana Pascucio, lo vamos a dejar al link abajo en todo caso. Arroba Susana Pascucio con doble C al final. Con doble C, en mi caso, método Lean, y bueno, espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y ojalá que haya algún comentario de los que están en ese rubro, o de los que les gustaría, creo que es más apuntados a ellos. sí, Sí, por ahí dejarles el mensaje de que hay mucho para hacer, no agobiarse, y es paso a paso. Hago el paso uno, después el dos, después el tres, y de acá a equitiempo llego. Y ahí es donde, en ese día a día, le sumaría como, bueno, quizás si te gusta esto, y te gustaría hacerlo todos los días, quizás te tenés que dedicar a calidad. Exacto, exacto. Buscar algo relacionado, no hace falta tener el título, nada más. Muchas veces es pila, es onda, es de un puesto operativo, y es de un puesto porque te gusta, después te capacita. Exactamente. sí. Así que la capacitación, sí. Gracias. No, muchas gracias.